¿En qué consiste cada uno? República viene del latín res pública, res significa cosa, y pública viene de populus, que significa pueblo, es decir, república significa cosa pública. Monarquía viene del griego, monos significa uno, y argein significa gobierno, es decir, gobierno de uno. La designación del jefe de estado se realiza de manera hereditaria en monarquía y mediante voluntad popular en república. El relevo de jefe de estado se realiza por muerte o abdicación del monarca, o por convocación de nuevas elecciones en la república. La monarquía puede ser absoluta recayendo en todo el poder sobre el monarca, o constitucional repartiendo el poder con un presidente o primer ministro. Este es el sistema más común actualmente. Si todas las decisiones de una república se toman desde un mismo gobierno, estaremos hablando de una república unitaria. Si por el contrario existen provincias, estados, condados, con cierta autonomía para tomar decisiones, hablamos de una república federal. En Europa hay 10 monarquías. España, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Liechtenstein, Mónaco. El resto de países de Europa son repúblicas, menos la ciudad del Vaticano, que es una monarquía absoluta, electiva y teocrática, es decir, regida por su santidad. Bueno chicos, y eso ha sido todo por hoy. La semana que viene volveremos con más vídeos. Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta, compartirlo y suscribiros a nuestro canal QuePasaCotPV. ¡Hasta luego!